¿Qué tan buena idea es ir a la tienda y elegir la placa base más top del momento? ¿Cuántos años y opciones de expansión nos puede dar una placa base de alta gama a cambio de una fuerte inversión? Bobcades es una tienda online que vende claves originales para Windows. También venden claves para varios programas de PC y juegos para varias plataformas. Luego de registrarte, escribes en el buscador Windows 10 y te saldrán varias opciones. Bobcades tiene una oferta especial de dos claves de Windows 10 por un solo pago. Si agregas mi código, obtendrás un 25% de descuento. Luego de hacer el pago, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo y listo, ya tienes tu clave de Windows 10 activado. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OE. Más información y links en la descripción. Hace casi un año que compré esta tremenda placa base. Lo compré de segunda mano. Según el vendedor, demoraba en prender y a veces ni siquiera lograba que encendiera tras varios intentos presionando el botón de power. Me lo vendió junto con un procesador i3 y 16GB de RAM DDR3. Todo por menos de 100 dólares. Me arriesgué a comprarlo porque según lo que me contó el vendedor, yo ya sospechaba de que era un problema de software en lugar de hardware. Y menos mal que así fue. Con solo actualizar el BIOS a la última versión, se solucionaron todos los problemas. Arriesgarme rindió sus frutos. Pero, ¿puede una placa base de alta gama como esta, pero algo viejita, ser una opción viable y económica para juegos actuales? Quiero decir, ¿qué pasaría si tratáramos de buscar y comprar un modelo tope de gama de generaciones pasadas? La mayoría se han devaluado de precio con el pasar de unos cuantos años. ¿Te servirá para hacer de todo hoy en día? Eso es lo que trataremos de averiguar en este video. Esta placa base fue lanzada a mediados de 2013. En su momento fue un tope de gama para procesadores Intel. Era usado y recomendado por varios overclockers de aquellos años, ganando muchos premios y rompiendo récords. Fue fabricado según la sugerencia de varios overclockers de la época. Y pues la verdad es que no está nada mal. Es el modelo Maximus 6 Extreme para procesadores de cuarta generación de Intel. Con socket LGA1150 y chipset Z87 de la línea ROG de Asus. Los productos ROG siempre han sido el sueño húmedo de cualquiera. El que diga lo contrario está mintiendo. En todas las webs de la época que analizaban placas base, contaban maravillas sobre este modelo. Recuerdo este modelo en específico, ya que esta era la placa base que quería tener. Pero el precio era muy elevado en aquel tiempo. Y terminé resignándome por otro modelo y marca, pero con un chipset más moderno. La Gigabyte Z97. Decidí comprar el modelo de Asus porque tengo un i7-4790K. Que vengo usando con una Gigabyte Z97 desde hace años. A pesar de que la Z97 en teoría también está enfocada para el overclock. No tiene ni punto de comparación contra este modelo de Asus que es de una generación anterior. Es una placa de formato EATX. Cuenta con botones de encendido y reinicio. Un switch de boteo rápido. Otro botón que te manda directamente a la pantalla de BIOS en caso de cualquier fallo. Otro botón para alternar entre los dos BIOS que tiene. Y muchas cosas más. Este modelo tiene opciones y materiales específicamente fabricados para que no se te queme o funda algún componente. Y también para llevar al procesador hasta los límites de manera algo más sencilla. Todas las marcas tienen un flagship o book insignia en la gama de escritorio enfocadas para el overclock. Esta era una de ellas. Una placa base que aparte de tener opciones que eran novedades en el año 2013. Le han agregado componentes de alta calidad que te ayudarán a sacarle el máximo provecho a tu procesador. Y otras más opciones y accesorios que estaban adelantados a su época. Pero, ¿qué lo hace diferente a una placa base algo más modesta y de su misma generación? Las cosas que lo hacen diferente son muchas. Pero las principales son de que soporta memoria RAM DDR3 de hasta 3000 MHz. Mediante overclock, claro está. En la época, lo normal y el estándar era usar memorias DDR3 de 1600 MHz. ¿Creías que no existían memorias RAM DDR3 de más de 1866 MHz? Pues te sorprenderás, ya que existen y se siguen vendiendo memorias RAM DDR3 de hasta 2800 MHz. Aún puedes encontrar las nuevas de tienda, pero su precio es muy elevado. Espero algún día poder comprarme un kit de estos de 32 GB. O también puedo comprarme cualquier memoria RAM DDR3 de páginas chinas. Por cierto, si quieres ahorrar algo de dinero extra en la compra de un componente, Puedes usar la extensión de Letyshops, que te devolverá hasta un 6% en cada compra. Es gratis y fácil de usar. Solo tienes que crearte una cuenta en su página oficial. Luego tendrás que instalar la extensión para tu navegador de preferencia y listo. Empiezas a comprar. La misma extensión tiene opciones que te pueden ayudar en tus compras. Te indicará la reputación del vendedor, historial de precios de ese producto en concreto, te mostrará productos similares y más baratos, etc, etc. También puedes usarlo desde tu smartphone igual como si lo hicieras en PC. Puedes usar la extensión en varias tiendas afiliadas a Letyshops. Más información y links en la descripción. Como te seguía contando, en placas normales solo puedes usar hasta dos gráficas. En esta puedes usar hasta cuatro gráficas a la vez, ya sea Nvidia o AMD. Pero, como es obvio, ni el chipset ni el procesador pueden con tantas líneas PCI. Esto es posible gracias a este chip. En teoría, podías y puedes mover cuatro tarjetas en paralelo gracias al chip PLX, que actuaba como un puente o un atajo para los carriles que ni el procesador ni el chipset pueden soportar o manejar. El chip PLX se usaba y se sigue usando en placas de base de la gama extrema, donde es necesario poder utilizar varias tarjetas gráficas para trabajos de renderizado o trabajos en Vray y programas similares. Tenemos el chip PLX que se usa en placas de gama extrema en una placa base de escritorio. Es una tecnología muy útil pero a la vez muy cara. Algo que tienen en común los modelos como este que van enfocados a hacer un overclock extremo, es que le ponen un poco más de empeño en la fabricación de los componentes que se encargan de entregar la energía necesaria para el procesador y para el resto de componentes. ASUS llama a todo este conjunto Xtreme Engine Digi Plus. Aseguran tener un mejor flujo de energía, menos sobrecalentamiento y más durabilidad. Y pues hasta ahora no puedo refutar de lo que presumen, porque es cierto. Llevo bastante tiempo con mi procesador super overclockeado y sin que la placa tenga el mínimo sobrecalentamiento o inestabilidad. Ok, hablemos del overclock. La facilidad de overclock que tienes con este modelo es increíble. Además, la cantidad de opciones que tiene el BIOS es abrumadora. A simple vista no sabes qué tocar ni por dónde empezar. Me sorprendió de que tuviera perfiles de overclock ya establecidos dentro del mismo BIOS. Si modificas algún parámetro, la misma placa base te advierte que tengas cuidado. Que tal vez ese ajuste no sea el correcto. Las opciones de overclock que tiene está por encima de este otro modelo Z97. Fui directamente a probarlo en 4.6 GHz, que era la frecuencia que yo venía usándolo en mi placa Gigabyte. Todo estable al primer intento. Probado por varios días y estresándolo con Prime 95. Cosa que con mi placa Z97 sufrí mucho para encontrar los parámetros ideales para tenerlo a 4.6 estables. Y de ahí ya no podía subirlo más. Un modelo con chipset anterior le ganó a un modelo Z97 en el primer intento de overclock. En 4.7 seguía igual de estable. En 4.8 estable igualmente. No sufrí ni tampoco batallé para overclockiarlo a 4.8 GHz. En el primer intento fue 100% estable y con unas temperaturas muy por debajo de mi anterior placa Z97. En 4.9 GHz solo me dio un pantallazo las primeras horas que lo usé, pero no volvió a pasar durante toda la semana completa que lo estuve probando a esa frecuencia. Para juegos, yo lo dejo en 4.5 GHz, aunque desde hace unos meses que lo tengo en 4.8 GHz. No existe un aumento brutal de FPS de 4.5 a 4.8 GHz, pero no me quejo. Tenerlo a 4.9 GHz para uso diario o videojuegos no es lo ideal. Sería solo para presumir o porque simplemente ya tienes pensado armar una PC nueva, pero antes de eso deseas exprimir todo el rendimiento que le queda a tu viejo procesador. Un procesador de 4 núcleos con frecuencias altas o bien overclockiado, aún sigue dando la pelea si lo tuyo son solo los juegos. Tienes una amplia selección de procesadores Ryzen de 4 núcleos, al igual que procesadores Intel de generaciones algo más recientes. En el siguiente video trataremos de llevarlo a 5 GHz o más de forma estable, pero para eso necesito una buena refrigeración, porque tenerlo a 5 GHz las temperaturas del procesador se elevan muchísimo y hacen que la PC se apague o reinicie. Esta placa base en su tiempo alcanzó el récord de los 7 GHz, así que overclockiarlo a 5 GHz no es nada para esta placa. Yo no soy un experto del overclock, tal vez me saqué la lotería del silicio con este procesador, o simplemente la placa base hace gala de su nombre y título, y es muy buena para el overclock. El overclock que hice fue el básico, simplemente subir el ratio, luego aumentar el voltaje del CPU y el caché, y listo. Hoy inauguramos una nueva sección de preguntas y respuestas, voy a incluir sus preguntas relacionadas con el video que vaya a subir. Desde la sección de comunidad he pedido de que me dejaran sus preguntas respecto al tema de este video que estamos tratando. Ian Passage pregunta, ¿Vale la pena aún las placas madre X99 de marcas antiguas respecto a una china como la Huananchi? Por supuesto que sí, las placas X99 de marca valen mucho la pena, pero no recomiendo las de AliExpress. No existen muchos comentarios o compradores con reseñas positivas sobre modelos X99 de marca vendidas en AliExpress. Además, fueron usadas, realmente usadas. Sería como una ruleta rusa, puedes arriesgarte a comprarlo y ganar, como también puedes salir perdiendo. Recomiendo mejor apostarle a una X99 China. Daniel XLR Megas pregunta, ¿Es conveniente comprar una placa vieja y hacer overclock con refrigeración líquida? ¿O es mejor tener una motherboard de generación nueva con refrigeración pasiva sin overclock? Si la placa base te permite hacer overclock y está preparada para hacerlo, hazlo. En cuanto a la refrigeración, no importa si es por agua o por aire, ambas cumplen su función. Soy poseedor de varias refrigeraciones líquidas que compré con el pasar de los años. Y puedo decir con seguridad de que un buen disipador de aire bien fabricado, se pone de tú a tú con una refrigeración líquida cara y popular. Ambos rinden iguales. La diferencia está en que una te va a durar toda la vida mientras que la otra tarde o temprano disminuye el líquido en su interior. Aunque muchos digan lo contrario. Elvis Reyes F pregunta, ¿Cuál vale más la pena? Componentes de alta gama antiguos o kits BM como el X79 o X99. Por precio y disponibilidad, los kits chinos sin pensarlo. Los modelos antiguos de alta gama solo lo tendrán los pocos afortunados que lo lleguen a encontrar. Juan David dice, apuesto a que la placa es Socket 1155. Bueno, esas fueron las únicas preguntas relacionadas con el tema de este video. Esta sección recién empieza y casi nadie logró entender la dinámica. Espero que con el pasar del tiempo, esta sección crezca poco a poco. Los accesorios con los que venía son muy abundantes. La mayoría de ellos aún están sellados en su bolsita original. Para un usuario común son accesorios que difícilmente llegaremos a usar. Pero estos dos accesorios sí los he llegado a utilizar. Esta cosita es el MPCI Combo versión 2. Te permite tener Wi-Fi, Bluetooth y un SSD M-SATA. Tres cosas en uno. Se conecta mediante esta conexión mini PCI. Y sí, como ya lo vieron en las imágenes, está roto. Pero no está malgrado. Lo estoy buscando un tiempo. Luego me tocó hacer mantenimiento de mi PC. Lo desarmé para luego limpiarlo. Al terminar, lo conecté de la manera incorrecta. Y cuando prendí la PC, esa parte empezó a fundirse y a salir humo. El calor fundió una patita y esta conexión sufrió algo de daño. Pero encontré los repuestos para esto, así que no todo está perdido. Pero este otro accesorio es increíble. El OC Panel o Panel de Overclock, este gadget se usa tanto interno como externo. Te permite hacer overclock a tu PC sin necesidad de entrar al BIOS. Claro que primero tendrás que entrar al BIOS al menos una vez para configurar algunos detalles. Luego de eso podrás manejar la velocidad de los ventiladores, aumentar la frecuencia del CPU y muchas cosas más. Como ya sé a qué frecuencia de overclock es estable para mi PC, con un simple cambio puedo ponerlo a la frecuencia que deseo presionando un simple botón. Si deslizamos esta parte, podemos ver que por dentro tiene cuatro conexiones para cuatro ventiladores. Esos son los ventiladores que podrás manejar directamente con este accesorio. Al usarlo de esta forma, las opciones se minimizan. Solo tendremos las más básicas y las que hayamos preestablecido en el BIOS. Viene con su bracket o adaptador para colocarlo fijo en la parte delantera del gabinete. Al principio pensé que le daría mucho uso, y pues la verdad es que no, ya que lo dejé de usar a los dos días. Y los motivos fueron los siguientes. Tienes que buscarle un lugar en tu escritorio para que no lo desconectes por accidente. Forzosamente tenía el gabinete abierto porque era la única manera de hacer que los cables llegaran. Aunque lo puedes poner parado, los cables conectados hacen de que no sea así, ya que te estorban o incluso llegan a desconectarse con un ligero movimiento. Es un accesorio realmente útil pero tosco. Si bien es cierto que en la práctica es algo estorboso tener este aparato en tu escritorio con todos esos cables, debemos de recordar de que este modelo está hecho para competiciones y torneos de overclock, donde todos tienen sus placas base al aire libre por así decirlo. Este gadget fue el causante de que este modelo recibiera muchas críticas negativas. Eso sumado al elevado precio de salida y que las primeras revisiones de este modelo se brinqueaban o dejaban de funcionar al poco tiempo de uso. Por lo cual ASUS tuvo que aceptar una masiva devolución de sus primeros modelos y cambiarlos por otra revisión, que fue la C2, que es la que yo tengo. Como verás, un modelo tope de gama ya está muy preparado para el overclock. De manera relativamente sencilla, tú mismo podrás aumentar el rendimiento de tu procesador mediante un overclock ligero o extremo. Aparte, las opciones de expansión están muy por encima de modelos más baratos y con el mismo chipset. Solo piénsalo, tu placa base actual, la que tienes usando ahora mismo en tu escritorio. ¿Esa placa base tiene todas esas opciones de expansión y facilidad de overclock como esta que mostré en el video? ¿No verdad? El chiste de comprar una placa base como esta, tope de gama, es saber aprovechar sus componentes de calidad, sus opciones de expansión y su facilidad de overclock. Sin olvidar de que tienen características muy overkill para el momento en el que salen. Sus componentes son, energéticamente, el doble o triple de eficiente que otros modelos. Seguro tú estás usando memoria RAM DDR4 de 2600MHz o menos. Si yo tuviera el presupuesto necesario ahora mismo, me compraría memoria RAM DDR3 de 2800MHz y mi PC le haría la competencia a tu PC más moderna. Queda demostrado de que una placa base tope de gama con algunos años de más sirve muy bien para juegos y tareas cotidianas de cualquier índole. Pero aquí existe un pequeño detalle. Esta placa base, por más buena que sea, es el procesador su gran limitante. El procesador que tengo es el máximo que soporta, ya no le puedo cambiar por otro más potente. Me quedaré para siempre con un procesador de cuatro núcleos. La placa base continúa siendo un monstruo en cuanto a expansión, pero el procesador está empezando a quedarse rezagado en algunos títulos, ya sea por desgaste o por falta de instrucciones en el CPU. Comprar placas base tope de gama de generaciones anteriores aún vale la pena. En mi caso, esta placa base ya tiene sus días contados. Y eso va para todos aquellos que estén a punto de comprar un modelo de estas placas para cuarta generación de Intel o una similar para procesadores AMD. Si a esta placa base pudiese agregarle un procesador de seis núcleos, ya solo con eso puedo decir de que su tiempo de utilidad aumentaría por más años. Mi recomendación, ahora mismo a mitad del año 2020, es que si ustedes tienen la posibilidad y encuentran una buena oferta, vayan por placas base de alta gama de la serie 100 y 200 para procesadores Intel. Si bien, esos modelos son compatibles con procesadores de sexta y séptima generación que tienen cuatro núcleos, gracias al BIOS MOD podrás usar procesadores de octava y novena generación que cuentan con procesadores de seis núcleos o más. Si no estás enterado sobre el BIOS MOD para placas base de Intel, te dejaré el video en la descripción. En placas base AMD la tienes muy fácil. He visto varios modelos tope de gama de evaluarse más rápido que los modelos para Intel. Tienes tres generaciones de Ryzen compatibles con varios modelos de placas base AMD. Eso es todo por mi parte, gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias.